hola a todos hoy voy a mostrar cómo desarmar una cámara de acción una cámara china eken version 8 es es para que desarmar para cambiar por ejemplo lente pantalla para reparar algo o cambiar algún componente digamos no mira es chiquita primero de todo como siempre sacamos batería desde adentro antes que hacer cualquier cosa y empezamos a desarmar acá casi no se ve pero está esta pantalla de atrás está muy bien pegado alrededor de marco de esta carcasa entonces hay que usar algo muy muy fino para levantar plástico que está que cubre pantalla de atrás mira se puede pasar por acá acá es pegamento por eso por poco por poco separamos pantalla y marco ahí está casi casi está separada y podemos probar a levantar un poco marco que cubre la pantalla no tenemos que empujar muy adentro para no lastimar pantallita digamos un milímetro un milímetro y medio pero no mucho ahí se ve que ya está por poco separando marco mejor de todo usar también alguno cosa de plástico como ésta para separar levantamos un poquito y usamos plástico ahí está con esto se puede despejar está despejado bueno ya tenemos monitor y tenemos cuatro agujeritos esto donde hay tornillos hay que entrar con una herramienta muy fina para sacar tornillos cuatro tornillos que tiene ahí los esternilladores que vamos a usar es de esternilladores que se usa para reparar relojes no porque otro no entra mira que son muy muy finitos los esternilladores llegamos cuatro tornillos sacamos cuatro tornillos d tres y cuatro ahora ya podemos empezar a separar carcasa acá por el medio, que se separa por ahí ahí está que falta falta sacar este marco que detiene un poco esto está pegado con pegamento, esta punta moviendo por poquito ahí salió todo entero mira esta carcasa salió para afuera y ya tenemos plaqueta ya tenemos lente lente se puede cambiar se puede comprar en aliexpress alguna otra tienda china lente que también no es ojo de pescado digamos, que tiene otra graduación hay lentes que no se hace imagen tan ancho y se cambia lo mismo se puede cambiar con esta pantallita y puede pantalla esta se cambiar también vamos a desarmar más también está con pegamento pegado de abajo esto marco esto marco ahora van a ver ahora van a ver ahí pantalla está pegado esto plástico está pegado abajo con pegamento ahí está despegué acá acá en cinta también tenemos para sacar esta plaqueta tenemos cuatro tres tornillos uno dos tres y podemos sacar también para arriba esta plaqueta yo porque estoy digamos desarmando porque no me anda Wi-Fi botón de Wi-Fi no me funciona en esta cámara y si podemos ver bien si podemos ver bien creo que falla falla está en esta punta ahí está muy mal soldadura de fábrica y creo que acá no tiene contacto ahí está falla para esto ahora voy a soldar otra vez este botón de Wi-Fi no sé si se ve bien pero creo que se ve por eso se puede reparar esta cámara quería mostrar cómo se puede desarmar cómo se puede sacar cosas de esta cámara para repararlo flex de pantalla esta trasera se saca así para arriba y se entra otra vez después por eso esto se podemos liberar y puedes ver que esto si se puede cambiar después se vende así con flex pantalla esto flex se desarma para arriba se saca también y algunos contactos para sacar después plaqueta entera ok Gracias.